Hola gente, estamos aquí en un nuevo video y bueno, como es el título, la película de Krik Tread estuvo bien, no sé. Bueno, vamos a contar la historia. Es el título de que Krik, ok, haciendo un campeón famoso del boxeo se retira. Pero cuando su amigo sale de la prisión y se vuelve a encontrar, quiere ser campeón de mundial su amigo. Y sí lo logra, ok, pero Krik, como se da cuenta que lo traicionó su amigo, quiere volver a ser campeón mundial, porque se supone que no tenía que ser campeón mundial, ok, estoy confuso. Realmente la película está bien, ok, sí, está, su comida es divertida, fue bacán el momento cuando entrenó Krik y también con su amigo. La batalla también fue muy buena, sí, pero como que le faltó algo a la batalla final de ellos, realmente. Porque como que, sí, te engancha mucho a la aventura, a la historia, te engancha, te fascina, te sorprende, te encanta, sí, como que te engancha un poco, pero tu comida más o menos, sí. Como entrenó en el sufrimiento de Krik también, es muy buena esa niñez y como su esposa lo apoya muchas veces, tu comida. Para mí, para mí bien elegido, aunque el acto está bien, pero cuando, realmente el acto que interpretó su hija también actuó bien, sí, actuó bien, realmente, aunque no hablaba, porque era muy buena, no sé. Pensaba así, daba momentos, yo tenía dos, daba, ok. Y realmente la batalla final, fue lo que, no me decepcionó, pero, me faltó algo a la batalla final, fue para mí muy corta. Otro, el sufrimiento, los golpes, estuvo muy apagada la película, no, tampoco, estuvo bien, pero la sentí demasiada corta, de que ni siquiera no tengo nada que hablar, ya que... Y ya, daba cuenta, aquí además, que ve el sonido. Ajá. Oye, es que, realmente, no sé, pues, hasta aquí además acaba la película, y mira, quita el video, no vea. Es que, hasta aquí además acaba la película, en serio. Oye, es que, en serio, aquí acaba la película, literalmente, ya les hice un previo beso, bueno, es que puede tratar la película. y también lo que no se puede contar mi opinión o algo así para mí que sí estuvo más o menos porque yo no quiero hablar de esta película si estuvo bien lo que estuvo bien pero muy corta para dar mi opinión así que vamos a ver el video bye bye chau